Buenas tardes Jorge, me encuentro en la intersección de la calle San Pedro y Washington Boulevard donde precisamente se encuentran unas vías del tren donde un camión y un tren chocaron dejando decenas de heridos y un caos de congestionamiento de tráfico. Un total de 48 personas se registraron heridas después del aparatoso accidente entre el tren de la línea azul y el autobús de la línea 51. Y hoy gracias a Dios que no estaba yo acá porque saber cómo estaría yo de mí al ver eso. Después del fuerte impacto entre el tren y el autobús una señal de tráfico cayó causando caos vial y retraso del ferrocarril y el camión. El tren se cerró por menos de unas dos horas pero ya están funcionando normalmente. En este accidente donde el camión viajaba al sur por la calle San Pedro 40 de los 48 heridos fueron pasajeros de la línea 51 y los 8 restantes del tren de la línea azul. En estas esquinas donde hay cruces, se está dando cuenta ahorita un frenazo, a veces la luz verde que da para doblar, para cruzar por el centro del crucero este, no le da tiempo a uno y se la pasan en rojo. Jorge, precisamente en esa intersección no hay mucho señalamiento para peatones, el tren o automovilistas. Tal vez pudo haber sido uno de los factores para este accidente, sin embargo las autoridades siguen investigando si este accidente fue por un error humano o mecánicas de ambos transportes. Desde la ciudad de Los Ángeles les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, uniendo familias.